Hasta que llegaste tú, con la inocencia que aún desconocía Con la mirada que alivia mis heridas, con ese beso de amor que no se olvida Hasta que llegaste tú, trayendo nuevas pasiones a mi vida Para enseñarme que existe todavía una razón para ver la luz del día Hoy me he vuelto a enamorar, finalmente ha terminado la pasión En el jardín donde reinó la soledad Nació una flor que hace feliz mi corazón Hoy me he vuelto a enamorar, atrás que dieron estos años de agonía Y justo en medio de mi triste soledad Llegaste tú para llenar el alma mía Haciendo la triunfa Llegaste tú para llenar el alma mía Y justo en medio de mi triste soledad Y justo en medio de mi triste soledad